Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y se presenta el noveno fichaje del reloj Vido esta temporada, puede ser Santiago Polombato, nuevo jugador, secreto a voces, ya lo sabíamos todo el mundo, parecía este fichaje el del Mbappé al Madrid, pero hay una gran diferencia, que este ha llegado, ¿llegará Mbappé? No lo sé, pero estamos aquí para hablar de Santiago Polombato, ahora si me pongo bien, el nuevo fichaje del reloj Vido, jugador que tiene, si no me acuerdo, 25 años, sí, 25 años tendrá este jugador, y bueno, nació el 17 de enero de 1997, nació en Córdoba, en Argentina, es una ciudad allí, que la verdad que han nacido por ese equipo, jugado bastantes estrellas que actualmente están jugando con la selección argentina, no sé poner ejemplos, pero no sé argentino, pero sí que sé de varios jugadores que han llegado a jugar profesionalmente, debutar profesionalmente en equipos de primera o, sí, bueno, de primera, de la liga, la premier, en todas las categorías profesionales de la Liga del Mundo. Bueno, comenzó su carrera en el club de Belgrano de Córdoba, es el equipo de allí, de su ciudad natal, y la verdad que no lo hizo nada mal, le debutó, creo que marcó dos goles, si no me equivoco, hizo una gran actuación en ese partido, y de verdad que dejó a muchos impresionados por esa actuación, yo vi el resumen del partido, básicamente, y la verdad que no me defraudó para nada, yo creo que lo viedo, para fichar a este jugador, yo creo que lo viedo en ese partido, básicamente, porque tampoco hay muchas más posibilidades de ver a la Liga Argentina, pero sí que viendo un poco los highlights que tiene este jugador, sí que le convenció bastante, y de hecho, para estar un verano entero intentando fichar a este jugador, y lo ha conseguido, ha jugado en varios equipos de Argentina, se fue a Italia, al Calcio, y pasó por el Alas Verona, pasó por, hay un equipo que no me acuerdo, que es muy raro el nombre, pero sí que, sí que la verdad que pasó por bastantes buenos equipos de Calcio, no sé cómo se ve en la segunda liga italiana, Calcio B, vamos a llamarlo así, y el Calcio, la verdad que es un jugador, la Serie, perdón, la Serie y la Serie B, perdón, me estaba haciendo piruetas la cabeza, pero sí que, la verdad que es un buen jugador, que viene al Real Oviedo en calidad de cedido, estaba ahora en el Club León, y viene a demostrar que tiene el nivel para jugar en España, porque ya sabéis, jugaba en Argentina, no hay mucho nivel, los jugadores ahí, bueno, pues, falta experiencia, falta que lleguen, den un paso a las ligas profesionales, España, Inglaterra, Francia, y el Santiago Colombato lo ha dado, ha dado ese pasito, que quieren todos los jugadores latinoamericanos, esos americanos, asiáticos, quieren jugar en las ligas europeas, las mejores ligas del mundo, y ha llegado Santiago Colombato, ¿llegará para quedarse? No lo sé, de momento ya os he dicho, viene en calidad de cedido, va a jugar, creo que es mediocampista extremo, básicamente, juega un poco por ahí, pero hay un, bueno, yo creo que dará para otro vídeo más, y es, bueno, pues una marcha que a mí me da mucha pena en sí, yo creo que cuando lo escuché me he soltado una lagrimilla, porque es Hugo Rama, es un jugador que, desde que llegó, es un jugador con carisma, es un jugador que me tocó el cuore, me tocó la patata, y que posiblemente se vaya a la Liga de Grecia, una liga que, bueno, que ni pincha ni corta aquí en el mundo del fútbol, pero bueno, me da mucha pena, me da mucha pena, pero bueno, viene, tenía que irse un jugador, o Javi Mier o Hugo Rama, lo ha hecho Hugo Rama, y se marcha a la Liga de Grecia, y viene Santiago Colombato, y ha dicho, un secreto a voces, y bueno, espero que demuestre todo lo que ha demostrado la Liga Argentina, lo demuestre en la Liga Española, así que nada, a ver si sirve para subir a primera, ya tenemos a Santi, vamos a repasar un poco todos los fichajes, porque hemos fichado a Sebas Moyano, hemos fichado a Alex Millano, hemos fichado a Romario Ibarra, a Paulino de la Fuente, a Santi Cazor, el fichaje del verano en España, en Europa, hemos fichado a Santiago Colombato, creo que queda un fichaje o dos más, o sea, es espectacular, es espectacular, hemos fichado a Sebane también, que va a debutar en Burgos, así que nada, si, bueno, mañana estaré en Burgos, mañana 26 de agosto de 2023, estaré en Burgos, a ver qué tal el partido, así que nada, espero que os haya gustado, Santiago Colombato, al Real Oviedo, un saludo, y nos vemos la próxima, adiós.